¡Adiós! Se llama Lázaro y su micrófono Cada vez que tengo ganas de bailar Encuentro a un hijo popular Ese hijo se dice... ¡Chachacha! Cada vez que tengo ganas de bailar Encuentro a un hijo popular Ese hijo se llama Lázaro y su micrófono Cada vez que tengo ganas de bailar Encuentro a un hijo popular Ese hijo se dice... ¡Chachacha! ¡Vamos! Oye bien como es Lázaro y su micrófono 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 Oye bien como es Oye bien como es Lázaro y su micrófono Oye bien como es Lázaro y su micrófono Lázaro y su micrófono Oye bien como es 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 Lázaro y su micrófono Lecce Oye bien como es El trばado Oye bien como es ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá, perlu! ¡Gracias! ¡Estamos aquí del borde! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!